Hola mis queridos alumnos de Octavo, estamos acá nuevamente para otro video de música que tiene como objetivo cantar repertorio relacionado con música escuchada desarrollando habilidades tales como la expresión rítmica, melódica, conciencia de textura y estilo expresividad, rigurosidad, fluidez de fraseo, dinámica, entre otras. Vamos a explorar la música de los 90 pero chilena. La música chilena de los años 90, fuertemente marcada por el retorno a la democracia, se destacaron en sus inicios por grupos como Emociones Clandestinas, Aparato Raro y Los Prisioneros. Hubo también una gran importación de música extranjera de otros continentes que llegó a nuestro país pero no todo se logró aclimatar a los gustos del público de ese tiempo. Se quedaron algunas canciones por ahí resonando pero en general no funcionó mucho. En Chile surgieron, siguieron generándose muchas bandas musicales, sin embargo todas estas fueron como por debajo, de manera subterránea, como que los chilenos propiamente tal no se valoraban mucho en términos musicales y artísticos en general. Hubo dos grandes grupos, el grupo La Ley, que desarrolló prácticamente toda su carrera, a pesar de ser chileno, la desarrolló casi por completo en México, en donde dio a conocer toda su propuesta musical hacia Norteamérica. Y por otro lado tenemos un grupo también muy conocido chileno, los tres, que participaron en el año 95 de las jornadas Amplast que hacía MTV. También ellos salieron primero al mundo antes de ser famosos acá en su tierra. Otras agrupaciones muy famosas también son Lucibel o los Tetas, que también surgieron en el extranjero a pesar de ser chilenas y con mucha más fuerza allá, y después llegaron acá a nuestro país a hacerse más populares. El rock chileno entonces comenzó a tomar una mejor forma dentro del universo musical y se fue desarrollando aún más con el tiempo. El siguiente listado que yo les presento son todas las agrupaciones que surgieron en Chile en los años 90. Aleste, Aristía, Gondwana, los Mox, los Miserables. Hay varios, Psycho, hay varios por ahí que quizás a ustedes les pueden soñar supernova, que era un grupo de niñas, etc. Hay muchísimos. Entonces yo a ustedes les propongo la siguiente actividad. De la lista que yo les dejé en la lámina anterior, ustedes deben elegir solo uno de esos grupos o bandas musicales, solamente uno. Van a buscar un poco de su historia en internet, un poco, no mucha, pero tienen que sí elegir una canción de ese grupo que les guste, una sola. Así que van a tener que escuchar harto. La van a escribir en su cuaderno y después quiero que ustedes se graben cantando, haciendo como el doblaje, ¿ya? No es necesario que canten solamente ustedes. Pueden poner la música, la letra y cantar, ¿ya? Y no es necesario que sea un video, puede ser solamente audio que me envíen para los que les da vergüenza mostrarse en cámara. Al final de esta presentación yo les voy a dejar un video de Lucibel con una de las canciones de esa banda que a mí más me gusta. Espero que todos se animen a hacer esta tarea, que después me manden el video o solamente el audio a mi correo para poder revisarlo. Muchas gracias y espero que los podamos ver en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.